Este ha sido un proceso armonioso, no ha estado exento de debate, sin lugar a dudas, en el marco de fraternidad que caracteriza a la nueva mayoría. El primer año le corresponderá presidir a la Cámara de Diputados a la democracia cristiana, siendo su vicepresidente, primer vicepresidente, y esto es un hecho histórico también para Chile, después de más de 40 años, vuelve a la testera de la Cámara de Diputados el Partido Comunista, que forma parte de la nueva mayoría, con la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados. La segunda vicepresidencia en este primer año le corresponderá al Partido por la Democracia. El segundo año será presidida la Cámara de Diputados por el Partido por la Democracia, cuyo primer vicepresidente será demócrata cristiano, acompañado de un segundo vicepresidente del Partido Socialista. El tercer año la Cámara de Diputados será presidida por un socialista, o una socialista, cuyo primer vicepresidente será del Partido Radical Socialdemócrata, y su segundo vicepresidente de la democracia cristiana. Y el cuarto año presidirá la Cámara de Diputados por el Partido Socialista, siendo su primer vicepresidente del Partido por la Democracia, y su segundo vicepresidente de la democracia cristiana.